Hay diferentes formas de pedir un deseo Gritar Rezando Gritar Rogando Gritar Gritando Gritar Llega a malos pensamientos Grite su deseo Gritar A ver, tití, ye ye A ver si dejan de vivir a costilla de la madre y se ponen a laburar, loco, se dejan perandotes Grite su deseo Petí, mi deseo para este fin de semana Sí, sí Es para mi querida y hermosa hija Tana Que mañana cumple sus 18 añitos, el más importante de su vida Así que bueno, hija, ya sos mayor Este es mi deseo, deseo que haces un lindo, feliz día de tu cumpleaños Grite su deseo Grite su deseo Que saquen todos los corruptos del frente amplio Grite su deseo Como corrupto Re peñarol Bueno Re peñarol Cebolla Andá se reclamen de chorizo y dejaste de joder Andá que te están esperando ahí en el coliseo Grite su deseo El coliseo Peti, se coli mi deseo ¿Cuál, cuál? Que vuelva el hincha de One Gay Que te pasa el hincha de Wonder Comite, comite con papá Grite su deseo Mi deseo para este fin de semana es que gane River Plate Ya que ahora tenemos convocado al bolero No nos paga nadie Arriba los gantes Grite su deseo Buenas tardes Peti Buenas tardes a la audiencia Buenas tardes Mi deseo para este fin de semana sería poder llegar a tener teléfono Ya que el viernes de la semana pasada Según Antel Se explotó una caja de fibra óptica Por la caída de un rayo Y resulta que hemos pasado toda la semana sin teléfono Siete usuarios formamos parte de esto Así que mi deseo sería Que los muchachos de Antel se compadecieran Esto de la zona de Toledo Y nos dieron la alegría de poder tener un fin de semana Con lluvia, con viento Pero comunicados Con wifi, con fibra óptica Muchas gracias Grite su deseo Voy a gritar mi deseo Peti Mati Deseo que deje de llover Por favor Vaya mamá Cámbiame el clima Siento, siento mal pensamiento Nos vamos Gracias a todos en todo el país Y en todo el mundo Gracias a la mejor audiencia del mundo Hasta el lunes Buen fin de semana Disfruten de la vida Buen fin de semana para todos Buen fin de semana para todos Buen fin de semana Tempone Buen fin de semana Díaz Buen fin de semana la audiencia Chao, que pasen lindos